El tan esperado campamento de nivel inicial de Mecenas llegó y nosotros estuvimos allí. Sí, al fin llegó, estaban ansiosos los chicos contando los días, el campamento de los egresados. Sala de 5 no tiene viaje de egresado, pero tiene su esperado campamento. ¿Cómo es el campamento? ¿Qué actividades realizan? Y bueno, hacemos primero juegos de integración para que las dos salas interactúen, compartan, compitan un rato, se diviertan, se separan por equipos o bandos, acompañados por las distintas maestras. En este momento están por aprender a armar las carpas con todos los cuidados y los requerimientos para el armado de una carpa y todavía nos falta compartir la cena, el fogón, los juegos nocturnos, con linterna, recorriendo todo el colegio, hasta que finalmente se queden sin energías, los venza el cansancio y bueno, compartiremos el descanso también. ¿Qué objetivos persiguen al realizar este campamento con estos niños tan pequeños? Por un lado es el lograr incrementar aún más su independencia personal, para la mayoría de ellos es la primera vez que se separan de sus familias, la primera vez que duermen fuera de casa, el poder compartir esta experiencia tan fuerte, tan linda, con todos sus compañeros, con todas sus maestras y forma parte también de la articulación con el próximo nivel al que van a pasar la primaria, porque a partir de primaria comienzan a hacer también campamentos ya fuera del colegio, así que es una forma más de ir preparándolos. Una experiencia única para las seños, para los chicos y para la comunidad educativa. Sí, es irrepetible porque los chicos están ansiosos, los padres, sobre todo las mamás, están muy ansiosas, muy temerosas en algunos casos, pero mañana a la mañana cuando los vean con sus caritas de felicidad, finalmente van a tranquilizarse al ver el momento inolvidable que pasaron. Y para las seños, por más que todos los años lo hacemos, cada año es distinto, los grupos son distintos y quedan como siempre grabados en nuestro corazón.